Hola crack, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial del canal, esta vez vamos a aprender un nuevo regate del FIFA Nintendo Switch Ya dejarás de ser el malo del grupo y empezarás a ser todo un pro Vamos a aprender este patazo con estilo rabón aquí con Neymar Que me la pasó al con 927 De esta forma distinta de patear y poder hacer el gol Y puedes pasarte por el canal también para poder ver algunos de los regates que tenemos en el canal Como este que te pateo y no te pateo, como que me amago y me voy para acá Y que te pateo y no te pateo y engancho para acá y me voy Y también podemos aprender este regate de aquí o este de acá Y muchos, como te digo, la vueltiña, la vuelteriña con Neymar también la puedes aprender Como ves es súper fácil, aquí también podemos hacer este regate Y la jugada típica de Neymar que la tira por encima del jugador Como ves también la podemos hacer de este estilo Tenemos un montón de regates en el canal El FIFA para Nintendo Switch donde puedes aprender y llegar a ser todo un Pro Cracks Entonces, pásate por el canal y ya somos 500 suscriptores Gracias a ustedes por el apoyo y la acogida que tienen a los videos y a los tutoriales del FIFA Nintendo Switch Más que todo, pues vamos a ir a ver cómo se hace este tiro para el FIFA Nintendo Switch De estilo ahí como una rabona que le pega Así que lo que tenemos que hacer solamente es aplastar ZLRIA Nada más tenemos que hacer Solo tenemos que aplastar esos tres botones para que le pueda pegar como lo ves ahí Con una rabona al arco También le puede pegar girándose y dándole con el taco Como ves, le pega ahí con el taco Da una media vuelta y le pega con el taco Aplastando los mismos botones No tiene una forma, una sola forma de disparar al arco Y puedes hacer distintas maneras También hay un tutorial parecido al tutorial que se puede dar los pases de una manera más canchera Más creído, más amparoso como dicen por acá Y puedes amagar a tu rival que hace pensar que tú eres bueno pero siendo malo Bien cracks Como les digo, solamente tenemos que aplastar ZL más R y A Al momento de disparar al arco Y va a ser, como ves, este patazo de rabona O la puede hacer así también Dándose la vuelta y pegándole con el taco Como lo ves Como te digo, ya les dejo aquí en la pantalla pequeña Cómo, cuáles son los tres botones que se debe aplastar Al momento de disparar Como ves, ahí también hizo otra forma Canchera de pegarle al balón También podemos pegarla así Con un estilo tipo rabona Aquí lo vamos a probar en un partido para que veas Ahí vamos con Neymar, le pega pero el arquero la tapó El regate funciona y funciona muy bien Muy bien No, en el video no se ven muchos goles Porque lo estaba probando Pero Ya lo apliqué bastante en los partidos Y sí he logrado hacer algunos goles Y sí, para que se ven Unos golazos Te digo, yo que soy un poco manco Parezco un pro En lo que es el FIFA Nintendo Switch Como ves, ahí le pega también Con Messi Hacemos el gol de rebote que da el arquero Y aquí vamos a hacer Una corrida aquí con Messi Vamos a ver si le hacemos el gol Y como ves ahí Un tremendo golazo Que digo, tremendo golazo La mamá de los goles Pero de los goles Que nunca has visto en tu vida Así que No te olvides Como siempre Yo te digo Practica Practica y practica Que en algún momento Pues de Tanto practicar Te ha de salir Las jugadas Y no olvides suscribirte Dejar tu like Si te gusta el FIFA Para Nintendo Switch Un saludo chicos Chao Chao